Voy a presentar a una chica, una modelo que está en la puerta de este comedor, guapa, hermosa, joven, con plata ¿Puedes ponerme la mascarilla? No, no, hay nomás, pues sin mascarilla, pues sin mascarilla, tienes que ser, para que la gente vea su hermosura ¿Cómo le va mi amiga? Muy bien, gracias a Dios ¿Y hace qué tiempo trabajas aquí ustedes? Tengo seis años ¿Ah? Seis años ¿Trabajando aquí? ¿Tiene aquí en la puerta? Yo primera vez que... Me dejo cajera, cajera, cajera Trabajo todo, trabajo es trabajo Es cajera, pero la venta es llamada Tiene que ponerse acá, pues más acá, pues no hay que ahí la gente no la ve escondida Aquí tiene que ponerse... A ver, aquí viene un hombre, la invita en la comer ¿Qué dice en años? ¿Todo bien? ¿Cincuenta proyección no? ¿Todo bien? ¿Los 50 el almuerzo aprovecha aquí y con esta niña? Así que tiene que ponerse aquí, no hay que se... Se pone ahí escondido, la gente no la ve ¿Ah, sí? Aquí tiene que ponerse... No, pero la gente ve y lee el letrero Igual ya sabe Es que ahorita, yo ahorita pase yo por aquí Y que en mí, ¿dónde? Porque en mí iba a ir, digo, mi hija No la había visto a usted Si la hubiera visto, usted no hubiera venido a comer aquí Claro ¿Y cuál es el menú de hoy? Caldo de olla, caldo de pollo, menú ¿Calde qué? ¿Cómo? Caldo de olla, caldo de pollo Deja de olla, ese menú Poya al horno, seco de pollo, caldo de pollo, chuleta, carne, tallarín ¿Y usted mismo atiende? Atiendo, cobro ¿Qué es de todo? De todo, trabajo y trabajo, uno tiene que tener cero el trabajo Está bien Esa es vaca, pues, que su jefe la quiere Nunca la va a agotar a usted Porque si la gente Se irán otros, pero usted no la van a sacar Porque, como dice esa palabra Trabajo, trabajo O sea, ya no tiene trabajo ¿Qué idea? Usted es la más antigua de todas Sí Usted es más antiguo que usted No hay No, sí, ellos son más antiguos que Ellos son cocineros Cocineros También hacen de todo Por ese trabajo ¿Ah? Por ese trabajo Cuando uno se hace dos Hace de todo Se queda en el trabajo muy fijo ya Pero si no Solo hacen una sola cosa Como que te verifican Si no, hasta noche Me gusta Claro ¿Y cómo se llama usted mi amiga? Marisol Toledo ¿Y usted de qué parte? De Guayaquil ¿De Guayaquileña? Sí La gente guayaquileña es así A todo lado Claro A todo lado Cómelo Hacen lo que sea Con tal de conservar su trabajo ¿Y usted no ha estudiado? Inmigrado en contabilidad Voy a seguir en la universidad Pero estoy esperando todo Con paciencia Que pase toda esta noche Que están ahorita Sí ¿Por qué es complicado Todo eso El estudio a través del INE Te vas a volver loco ahí ¿Y usted casada o soltera? Casada ¿Casada cuántos niños? No tengo hijos Tengo seis años de casada No tengo hijos Seis años de casada ¿Y su marido también trabaja por allí? Sí Ay, al ser Un saludo para todos sus seguidores Sí, sí, a mí en Instagram Estoy como Marisol Toledo Aquí está mi cuenta Para que me sigan Invito uno para que vengan Yo soy de todo Les invito a comer en acero Y hoyo en el Parque Centenario Frente al Pai de Policía Y síganme ¿Cómo se llama? ¿Cómo está allá? Marisol Toledo Ya Marisol Toledo Muchas gracias Que Dios la bendiga Igualmente